¡Suscríbete al canal! La historia comenzó a fines de 1980 en Argentina, cuando un grupo de dramaturgos fue invitado a escribir obras de un acto cuya temática quedaría a cargo de cada autor, sin limitaciones ideológicas o estéticas. Osvaldo Dragún fue un dramaturgo argentino, propuso la organización de una muestra de teatro argentino contemporáneo. La muestra se llevó a cabo en el Teatro del Picadero y reunió 21 obras en un programa de una semana, con tres espectáculos diarios. La producción se costeó con la venda anticipada de entradas, que se agotaron una semana antes de que comenzara el encuentro. A mediados de 1981, ningún argentino podía asegurar que el régimen militar estuviera a punto de caerse. Aún así, la gente se animaba a protestar, sea por convicciones políticas, por necesidad económica o por hartazgo. Aunque algunos nudos de la mordaza comenzaron a aflojarse, la mayoría de los argentinos desconocía la magnitud del genocidio, sus detalles perversos, pero nadie podía ignorar que existían miles de desaparecidos, hombres y mujeres torturados, campos de concentración y presos políticos. En 1985 se realizó el cuarto ciclo, dedicado a la nueva dramaturgia. Paralelamente, el Teatro Callejero se apoderó de la ciudad. El ciclo se denominó Teatraso, y contó con la participación de grupos aficionados, titiriteros, murgas y artistas invitados de varios países de América Latina. A partir de 1986, no hubo otra reedición del Teatraso, y tampoco volvieron a representarse los ciclos del Teatro Abierto. Teatro Abierto constituyó un fenómeno cultural de resistencia en nuestro país, que a partir de una noche de julio de 1981, cuando se desafió la última dictadura cívico-militar, demostrando cómo mediante la organización pudo enfrentarse la censura y darle voz a numerosos artistas que estaban silenciados. Muchos de ellos se vieron obligados a tomar la dura decisión de abandonar el país, no sólo por las persecuciones y amenazas, sino por el terrible plan de ajuste de los militares que asumió a los y las trabajadoras, junto a los sectores populares, en un clima de profunda crisis económica, social y política. La propuesta inicial del ciclo era de 21 horas, 3 por día, pero por problemas técnicos, en una apuesta sólo pudieron estrenarse 20. El espacio vacante que dejó a esa hora se habilitó para lo que se denominó Espacio Abierto. De esta manera, los jueves de cada semana, actores que en general eran conocidos, utilizaban ese espacio con temas que iban preparando o improvisando. Hasta el año 1986, el ciclo Teatro Abierto continuó realizándose, pero nunca tuvo la repercusión, apoyo y solidaridad que alcanzó en el año 1981. Lo significativo de este movimiento fue que alentó a otros artistas de distintas disciplinas a que creen sus propios ciclos abiertos. Danza Abierta logró una importante trascendencia, así como músicas, poetas, artistas, plásticos, escritores que también constituyeron sus espacios abiertos. Una semana después, a la inauguración del ciclo sucedió un hecho repudiable. En el Teatro del Picadero, sede donde se intentó demostrar en plena dictadura, que para hacer los intentos de acallarlo, el teatro argentino todavía existía tras ver el teatro abierto. Este había sido incendiado. Nada casual que se haya elegido ese lugar para realizar ese atentado. Punto neurálgico de la organización. Según declaraciones de los técnicos y personal del teatro, todo indicó que fue un incendio intencional, en el cual los bomberos, casualmente, tardaron más de 40 minutos en apagar el fuego porque, según ellos, no tenían agua. La reacción de los interantes del teatro abierto fue contraria a lo esperado. El atentado no logró frenar un movimiento, todo lo contrario. Sirvió para aunar las fuerzas ya que, si antes no era tan conocido, ese atentado lo colocó en la mirada de todas las personas, convirtiéndolo en un fenómeno político, en un acto masivo de resistencia. Más de 100 pintores donaron cuadros destinados a recolectar dinero y recuperar las pérdidas. Se creó una comisión y decidieron organizar las obras en otros teatros. A pesar de las amenazas, decenas de salas ofrecieron sus espacios para que el ciclo siga en pie, y se realizó una conferencia de prensa en la que estuvieron la mayoría de los medios gráficos, ya que en la radio y televisión había una dura censura debido a la intervención militar. Este nació como un delirio de las catacumbas, y terminó compartiendo las luces de la notoria calle y corrientes, lo que demuestra que las cosas no salen siempre como los poderosos lo escriben de antemano. Este fue un fenómeno sin precedentes que dejó su huella en la escena teatral, sobre cómo por medio de la organización pudo enfrentarse la reacción y persecución de artistas, con la alianza de artistas con sectores de trabajadores, y cómo el público fue una condición indispensable para que sea un éxito, y pueda torcerse el brazo de la dictadura, que tanto se esforzó por silenciar las voces de la cultura. Estaba integrado por Osvaldo Dragún, Gonzalo Núñez, Jorge Rivera López, Luis Grandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, recién elegido Premio Nobel de la Paz y Ernesto Sábato. Y algunas de las obras más significativas fueron Lejana Tierra Prometida, de Ricardo Alac, Decir Sí, de Griselda Gambaro, Gris de Ausencia, de Roberto Cosa, Tercero Incluido, de Eduardo Pavlovsky, Oficial Primero, de Carlos Somliaga, Príncipe Azul y Criatur, de Eugenio Grifero. ¡Gracias!